Hola a todos y todos y bienvenidos a la primera parte del rapa del mes de mayo y vamos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! Así que viene bien el poder dividir el vídeo en dos Por una parte terminé Sobre dioses y gula de Paula Peralta Pozanco Perdón, nos cuenta la historia de un campamento que se hace para varios niños En el que de repente ocurre un asesinato de dos personas en circunstancias muy claras Y bueno, pues nos cuenta la vida de todos los monitores del campamento Desde poco antes de que suceda estos sucesos, estos asesinatos Hasta todo el proceso después en el que se averigua que es todo lo que ha pasado Es un libro que a mí me ha parecido muy interesante Sí que es verdad que al principio empieza bastante lento Además la letra es bastante grande Como os decía, se hace bastante lento al principio Pero luego un momento que coge la acción y se van explicando cosas Me ha acabado gustando muchísimo Creo que le he dado de hecho sobre un 4 sobre 5 aproximadamente Y me ha encantado Es thriller, tiene cosas sobrenaturales Además cosas bastante explícitas Pero bueno, no exagerado Así que me ha encantado Otro libro que he terminado Ha sido La música de los prodigios de Costa Alcalá Un señor tocho de libro Que tiene, ¿cuántas páginas tendrá? En el que nos cuenta una historia distópica Pero basado, yo diría que en la época medieval Más o menos En la época, sí Sería la época después de haber descubierto América Porque la historia está basada en América Y bueno, nos cuenta la historia de una serie de personajes Que descubren una música Que producirá prodigios o milagros Como lo queráis llamar Y bueno, nos contará toda la vida de estos personajes Y de herejes, brujería y demás Es el primer libro que leía de estos autores Sé que tienen otra trilogía, si no me equivoco Obilogía, no me acuerdo ahora mismo Pero bueno, es una historia fantástica Que me ha encantado Sí que ha habido algunos capítulos que se me han hecho muy lentos De Hernán, sobre todo Que es uno de los personajes que aparecen en el libro Hernán de Urrea Algunos capítulos narrados desde su punto de vista Me han parecido burlidos Ya que apenas pasa nada en ellos y no te aporta nada Pero lo que es todo lo demás A mí me ha encantado Además aparecen dragones y seres mitológicos A lo largo de todo el libro Y me ha encantado Y por último en esta quincena Como no podía ser menos Que estoy intentando poner mal día Un libro de Stephen King Que es Dolores Clayborne De Stephen King Es un relato Un relato libro 265 páginas En el que la propia Dolores La protagonista Cuenta toda su vida Ya que la han acusado En el momento que cuenta el libro Es una declaración en los juzgados En la policía Porque la han declarado culpable O la quieren declarar culpable Del asesinato de su jefa Y bueno pues ella cuenta Que de lo único que es culpable Es de haber matado a su marido Que su jefa se ha muerto Ella sola por así decir Y nos cuenta todo lo que pasó Durante toda su vida Antes de que matara a su marido De por qué le mató Cómo le mató Y lo que ha pasado con su jefa Está todo contado absolutamente Solo por ella Pero para nada se hace aburrido Es un libro que se lee Sin ningún tipo de problema Y eso que no tiene ningún tipo de capítulo Que es a lo que nos tiene acostumbrados Stephen King A poner capítulos chiquititos Pero aquí ya os digo Pese a que va a las 265 páginas de corrido Para nada se hace aburrido Y a mí me ha encantado Como prácticamente todos los libros De Stephen King Y bueno hasta aquí este vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí